Los premios Fundación Princesa de Girona vuelven a celebrarse este 2022 a nivel regional. La Fundación ha abierto la convocatoria para el premio Escuela del Año. El IES López de Arena, que cuenta con numerosos galardones a lo largo de su trayectoria, ha sido uno de los que ha presentado su candidatura a estos conocidos premios, aspirando a la obtención del galardón. La Fundación Princesa de Girona reconoce el empeño por romper moldes y descubrir nuevos caminos hacia la excelencia educativa, con el premio Escuela del Año, que pretende hacer de estos centros pioneros los referentes de la educación transformadora y creativa que la sociedad de hoy y la del mañana necesitan. El IES López de Arena de Marchena busca como prioridad la esencia educativa y apuesta por que sus profesores se centren en la innovación educativa, lo que ha traído consigo al centro numerosos galardones, reconocimientos y premios. Además, el centro fomenta la creatividad de sus alumnos y en este sentido ha obtenido galardones como Premio Nobel Junior de Estocolmo, Premio Nacional de Iberdrola o el II Premio Nacional de Relatos Cortos, entre otros.